Pinocho, el peor live action de Disney Ya pude ver el live action de Pinocho el cual pintaba para ser una gran adaptación de la película clásica de Disney, pero lamentablemente fallé en muchos aspectos, así que en este video les daré mi opinión del más reciente live action de Disney. Primero hablemos de las pocas cosas buenas que tiene la película, que son los personajes y el diseño de producción. Probablemente los diseños son los que mejor adaptaron, ya que comparándolos con los de la película clásica, no hay diferencia, los personajes están idénticos. La cinta tiene uno que otro chiste bueno que sí te saca por lo menos una sonrisa, además los personajes son carismáticos, en especial Gepetto y Pepe Grillo. El resto del elenco también lo hace bastante bien pero siento que los desperdiciaron, porque todos entregan lo mejor de sí, pero la dirección no los ayuda. Siento que la cinta es inconsistente en cuanto al ritmo, por momentos alarga las situaciones que quizás se podían resolver más rápido, y en otras brincamos de una cosa a otra sin mucho contexto, por lo que llega a sentirse aburrida y confusa. También Pinocho parece no tener claro a qué público se quiere dirigir, tiene escenas nostálgicas que son una calca del clásico animado, que obviamente quieren llegarle a los que vieron la película original, pero luego hacen chistes modernos referenciando cosas de la cultura actual que te sacan del contexto de la película. Lo más horrible son los efectos especiales, todo parece una plasta de cosas artificiales que por lo mismo se ven raras, y no me digan que el problema de los efectos en Pinocho es porque es una película para televisión, porque Chippy Dale, Rescatadores, también fue hecha para Disney Plus y tiene mejor CGI. Y bueno, ya ni qué decir de las cosas tan random que hay en la cinta, Pinocho aprendiendo que es la caca literalmente. En lugar de ballena, tenemos un monstruo marino, y hasta le dieron una novia títera a Pinocho que baila géneros latinos. Así que sí, probablemente este sea el peor live action de Disney, o por lo menos, se da un tiro con el rey león. Lo peor es que el director de esta cinta es Robert Zemeckis, el mismo que nos entregó joyas del cine como quien engañó a Roger Rabbit, la trilogía de Volver al Futuro y Forrest Gump. Así que en conclusión, si pueden ahorrarse ver esta película, háganlo, o mejor vean la original o esperen a diciembre a la adaptación de Guillermo del Toro. Pero si ya la vieron, cuéntenme qué les pareció a ustedes, les gustó, o también consideran que es el peor live action de Disney. Bye.